Amigos míos, el FUT Champions se posterga una semana más, empezaremos el día viernes 6 de octubre y esto trajo como consecuencia una pequeña caída del mercado que ya se venía dando, ya se venía dando desde el lunes en la noche, martes en la mañana, cartas como Dembélé, Diany del PSG, entre otras más, comenzaron a tener un decremento en sus precios y obviamente la gente aprovechó para armar sus equipos, yo de hecho armé el mío. No sé si esto siga o se mantenga, en mi opinión creo que van a rebotar estas cartas cuando FUT Champions se acerque, va a haber un efecto rebote como lo hemos visto anteriormente. Lo importante chicos es que FUT Champions comienza la próxima semana, 6 de octubre. Comenzamos el video. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance, busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea, además usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento, ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Y bueno chicos, ya para cerrar el tema del FUT Champions que empieza el 6 de octubre, aquí también lo que molestó, como dice aquí Abu Gamer, fue la pésima comunicación ya que, a ver, a dos días de que empezará el FUT Champions salen con esto, es como cuando el profe te cancela el examen y tú estudiaste y dices, profesor, no me puedes hacer esto, ¿no? O sea, fue como de, ah, tanto apurarse para nada, FF. El día de ayer tú subí un video al canal hablándote un poquito de los rotos de knockout que vamos a tener este viernes, de hecho ya hay pantalla de carga, esto ya es oficial, y te expliqué cómo funcionó el año pasado, tal parece que va a ser exactamente la misma temática, ¿vale? Va a ser la misma mecánica. Van a obtener una máxima cantidad de dos mejoras, ¿vale? Máximo dos mejoras, y las condiciones son exactamente las mismas, que su equipo gane dos partidos en la fase de grupos y que se clasifiquen a octavos de final. Esas son las condiciones, ¿ok? Habrá que estar pendientes el viernes para ver las fechas en las cuales se empiezan a contar estas victorias, ¿vale? Muy importante. Todo es exactamente la misma dinámica. Vamos a ver, porque también se supone que van a meter cartas de la Champions League Femenil. Veremos si la dinámica es la misma, porque de momento lo que tenemos filtrado es eso. No sé si para las chicas sea la misma mecánica, ¿vale? Dentro de algunas filtraciones tenemos a Ozymen, que por cierto en la vida real ha tenido algunos detalles con su equipo, ya se enteraron del TikTok que subieron, que luego borraron. Bueno, en fin, este hombre la está pasando un poquito mal en su equipo, ojalá que las cosas se compongan. Pero bueno, tenemos su carta de Road to Knockout filtrada para este próximo viernes. Veremos ahí qué tal es su estadísticas. Otra carta que va a tener su aparición este viernes sería el señor Bruno Fernández, ya que Criminal y Food Sheriff han compartido esta foto como filtración. Los números son predicción. Veremos el viernes cuánto cuesta y veremos el viernes qué estadísticas tiene. EA Sports, mediante la página oficial de Twitter de la UEFA Champions League, sacaron esta imagen donde se ven tres cartas con estadísticas oficiales. Esto sí es oficial, ¿vale? Las medias y las estadísticas son oficiales. Quiero pensar que la imagen dinámica también. Y bueno, Openda, Bonucci y Machado no están nada mal. Ese Openda tiene números muy interesantes. Ya saben que yo soy fanboy de Openda y si me toca probablemente me haga una plantilla de la Bundesliga. Y agárrense de lo que tengan al lado, agarren a su esposa, a la novia, al perro, agarren lo que tengan al lado, chicos, porque tenemos al noruego Erling Haaland filtrado para el viernes. Esto para mí sí fue una sorpresa, honestamente. La verdad, vamos a ver al final cuánto cuesta y pues impresionante. O sea, de verdad, Erling Haaland, chicos, roto el knockout. Tenemos a los nominados para recibir el Player of the Month de la Liga eSports, antes conocida como Liga Santander, de los cuales destacan Lewandowski, Bellingham, Iñaki Williams, Kubo y Sabio. ¿Quién crees que merezca este reconocimiento para el jugador del mes de septiembre? Yo creo que Bellingham. Hacemos una pequeña recapitulación de los SBCs que hemos tenido hasta el momento, de los más destacables y evidentemente está De Bruyne, Amadison y Banini. ¿Quién crees tú que es la mejor opción a realizar entre estos tres? Para mí costo-beneficio sería Amadison porque es de lo más económico y de lo más usable, más que Banini, 100% por el tema de la química, aunque habrá gente que la use sin mayor problema con jugadoras de la Liga Femenil de España. De Bruyne, para mí es el mejor también, sin embargo, el costo lo opaca un poquito, chicos. Yo me hice a De Bruyne, ¿tú cuál te hiciste? Me complace compartirles que en la predicción que hicimos el día domingo le atinamos a muchísimas cartas del equipo de la semana, de las cuales obviamente destaca Joe Cancelo, destaca Kanté, destaca por ahí Mi Toma, Human Zone, que para mí es la cartaza de este Team of the Week. Y bueno, estoy muy contento porque prácticamente le atinamos a la mayoría, no a todas porque obviamente no soy mago, ¿verdad? Pero sí le atinamos a varias cartas. Cabe mencionar que la única chica que salió en este equipo de la semana fue la señorita Vansgaard. De ahí en fuera, todos son hombres. El día de hoy también tuvimos contenido diario, salió un player pick en préstamo de tres selecciones héroe. No estuvo tan mal, pide plantilla 83. ¿A ti qué te tocó? Me gustaría saberlo. Amigos míos, estamos viendo en pantalla un clip de lo que aparentemente es Food Champions, ¿ok? Estamos viendo a un par de jugadores echando el partido, pero lo que destaca es lo que dice ahí arriba, Difficulty Change to Professional. Este mensaje generó mucha polémica en redes sociales hace unas horas porque tal parece nos estaría indicando que sí, efectivamente existe el denominado Handicap dentro del partido. Vamos a ver este clip rápidamente. Podemos observar que aquí nuestro amigo mete un gol bastante elegante. Marcador 2 por 0. Y ahí aparece el mensaje, chicos. Aparece el mensaje Difficulty Change to Professional. Y la gente se pregunta esto, ¿qué es? No sé si por ahí alguien tenga alguna respuesta en los comentarios de YouTube. Pero sí genera un poquito de incertidumbre, genera un poquito de dudas. ¿Qué será ese mensaje que sale ahí arriba? Y bueno, amigos, tenemos también aquí información de Food Scoreboard que empezó a revelar algunas cartas que en teoría vendrían próximamente. Sin embargo, no está muy claro qué está pasando porque si bien tenemos cartas que no hemos visto, hay cartas que ya hemos visto. De hecho, esta carta que está aquí, no sé si es nueva o ya la habíamos visto antes. Creo que esta carta sí es nueva. Esta carta es de los One to Watch, pero igual no sé si sea de este FIFA, perdón, de este FC24. No recuerdo con exactitud. Se supone que no iba a haber One to Watch o lo postergaron. Pero bueno, la cosa es que también subió... Perdón, subió algunas cartas, algunas diseños, perdón, que ya habíamos tenido antes. Bueno, esto obviamente lo vamos a tener este viernes, también esto. Pero, ¿no se les hace similar a FIFA 23 estos diseños? Hay diseños que sí veo muy similares a FIFA 23. Entonces, por ejemplo, este es un Showdown, ¿no? No sé si este ya lo teníamos. Este es el Showdown, el normal. Este es el Road to... Bueno, perdón, este es el de la Conference League. O sea, son cartas que se ven muy similares a FIFA 23. No me dejarás mentir. Este diseño es de FIFA 23. Eh, eh. Bueno, este sí es nuevo. O sea, los siento muy similares, muy parecidos. Por ejemplo, subió esto. Esto es de los footies, ¿no? New Card Designer Added. Nuevo diseño de carta agregada. O sea, se ve... Y dice que es Shapeshifter Icon. Shapeshifter Icon. Ese es de los footies, ¿no? Totti Icon. Totti Icon, dice. Hombre, pero esto es de los footies, ¿no, hermano? Este sí, mira, este sí es nuevo. Yute Centurions Icon. Ajá. Está un poco extraño. No creo que se haya equivocado Food Scoreboard. Habrá que tener en mente... O mejor, de hecho, habrá que estar pendientes de lo que viene. Porque sí se ve... Se ve interesante, ¿no? Digo, bueno, a ver. Esto sí es nuevo. Esta, esta. Esta también, que es la de los One to Watch. Y esta, que es de la Champions. Los Road to Knockouts. Ese es el diseño de los Road to Knockouts. Pero la verdad que los de abajo me dejan un poquito a pensar qué está pasando, ¿no, chicos? Pero bueno, ahí está la información. Amigos míos, malas noticias. Porque Lionel Messi no pudo conquistar otro título más. Lamentablemente, no jugó en el partido contra el Houston Dynamo. Perdieron uno por dos. Y bueno, es una pena para Messi. Esperemos que después gane otro trofeo y que siga sumando más. De momento, chicos, el Inter de Miami y Messi se quedaron con las ganas. Amigos, ¿habían visto la imagen de Carlos Tevez en el FC 24? Bueno, así es como luce y se ve bastante, bastante bien. De hecho, yo quiero probar a Carlitos Tevez a ver si se me hace comprarlo en unos meses o, ¿por qué no? En un mes. Me encantaría probarlo. Pero bueno, amigos míos, llegamos al final de este video. Espero de corazón les haya servido, los haya entretenido y que se hayan informado, aunque sea un poquito. Yo me despido, como siempre, agradeciéndoles su apoyo. Por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y comenten un emboñi para que YouTube me recomiende con más personas y el canal, su canal, siga creciendo. Yo me despido, chicos. Muchísimas gracias. Buenas noches y que pasen un excelente, excelente día, miércoles, jueves, viernes, en el día que me veas. Chayito. Vámonos. Chayito.